No vendemos lo que somos, lamentablemente. Bueno, Hugo, tú sabes que hemos comentado mucho en este programa el tema de la inseguridad que se vive a veces, de los problemas que hay en nuestras calles, lamentablemente, que sentimos a veces que nos arropan, sobre todo con el tema de la inseguridad ciudadana, precisamente, por diversas formas y por diversos medios. Y qué bueno saber que hay instituciones que se preocupan por este tema y que están aportando su granito de arena. Y en este momento nos acompaña en el estudio la señora Josefina Reynoso Chicó, quien es directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de Fuglode. Ellos están ahora preparando la quinta conferencia ya internacional de seguridad y defensa, que se llama Seguridad Ciudadana y Tecnología, Retos del Siglo XXI. ¿Qué te parece, Hugo? Wow, interesante todo esto. Bienvenido, Josefina. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme a este programa. Nosotros encantados. Quedé por venir, porque es un tema que nos apasiona y nos preocupa mucho también, ¿no? Claro que sí, es un tema de bastante interés para toda la ciudadanía, porque la ciudadanía está buscando una respuesta de las diferentes autoridades que manejan el tema de seguridad. En este caso, Josefina, un poquito, es la quinta conferencia internacional. ¿Qué va a suceder aquí? Brevemente, un... Una ciencia. Exacto. Ok. Vamos a estar trabajando del 22 al 25 de octubre en la Fundación Global Democracia y Desarrollo con relación al tema de la seguridad ciudadana y la tecnología, los retos del siglo XXI. Cuando preguntamos, bueno, seguridad ciudadana y tecnología, ¿cómo está ligado este tema? Bueno, la verdad es que en América Latina los temas de delitos cibernéticos han crecido de un 4% a un 80% en el año 2012. Entonces, ¿qué está pasando? Los gobiernos están preocupados de qué... ¿Cuáles son las medidas que deben de tomar para poder contrarrestar una nueva amenaza que tenemos todos los países latinoamericanos, que es el ciberdelito? Exacto, que seguridad ciudadana y ni cero no es solamente que te van a atracar la calle. Claro, no solamente recibir, por ejemplo, un atraco físico, sino también como sucede muchas veces que hay personas que les roban la identidad, que también hasta llegan a chantajearla, la que se adentran en sus sistemas privados, ¿no? Exacto. Así es. Pero también vamos a tratar el tema de cómo la seguridad ciudadana puede adquirir tecnología para dar respuesta a la ciudadanía. Por ejemplo, cuando uno va a denunciar a alguien, va a un destacamento, uno por lo general le toma la querella con un lapicero, un papel... Exacto. Entonces, ¿por qué no instruimos nuestras organizaciones de seguridad para que puedan tener una intranet donde se pueda tomar la querella? La persona que deposita la querella, pues se va con su número de copia y le queda una interna donde esta podría pasar inmediatamente a la parte de procuraduría o a la parte de darle el seguimiento necesario para que tengamos un vínculo entre todo este tema. Por ejemplo, también los temas de cuando una persona está cometiendo una infracción con la ley de tránsito. Si sabemos, entramos la placa en un dispositivo, pues nos puede decir cuántas veces esa persona ha infringido la ley o si ese vehículo es robado o qué tipo de personas está manejando. Claro, es entrelazar todas las instituciones, todo el sistema de seguridad, todo... Que se ha hablado mucho de eso, Josefina, pero todavía como el país no ha dado esos pasos, ¿cómo esta conferencia va tal vez a aportar a esto? Vienen, estoy viendo lo que está saliendo en la televisión, conferencista o no sé si son expertos internacionales. Y de República Dominicana, ¿quiénes van a participar también? Tenemos 11 expertos nacionales e internacionales de diferentes países. Tenemos 7 países que van a estar con nosotros. Tenemos personas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Israel y México y República Dominicana. De República Dominicana tenemos 4 expertos que son el señor Frédéric Manzadez, el señor Licurgo Núñez y Domingo Tavares, que trabajó el tema de la parte del intranet y todo lo que tiene que ver con el gobierno digital. En las conferencias que ustedes han hecho anterior y también el tiempo que tiene este centro de estudios de seguridad ciudadana, ¿qué logros ustedes pueden decir que hayan alcanzado y cuáles son las metas que tienen todavía? ¿Qué les falta por alcanzar? Bueno, nosotros esperamos poder dotar a la ciudadanía y no solamente a la ciudadanía, sino también a las instituciones gubernamentales, sino gubernamentales de las herramientas necesarias y de la capacitación para que puedan aplicar políticas públicas que realmente sean efectivas para la reducción de la delincuencia en la República Dominicana. Josefina, ¿quién participa? ¿Yo como ciudadano puedo, qué hago? ¿Voy a Funglóde, me inscribo o esto está dirigido a empresas, instituciones solamente? Esa pregunta es una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Está dirigido solamente para personas que trabajan en el tema de seguridad? Pues no, está dirigido para todas las personas que, por ejemplo, usan teléfonos celulares, que tienen páginas web o que trabajan en el tema de las redes sociales, porque también, por ejemplo, vamos a trabajar la parte de identidad robada. Cualquiera de nosotros puede ser objeto de que se nos robe la identidad o de que se nos clone nuestra tarjeta de crédito o de que se nos hackee nuestra página de Internet. Entonces, también vamos a tener estos expertos que van a estar trabajando con el tema de clonación de tarjetas, con la identidad robada, con las ciudades inteligentes, ciudades que ya existen en muchas partes del mundo, donde se pueden observar cuando usted violó un semáforo en rojo y no tiene que haber exactamente un policía que le esté chequeando detrás para decirle que usted violó el semáforo, simplemente le mandan la boleta a su casa. José Fina, ya para finalizar, dos cositas. Una, ¿qué logro particular ustedes han visto que han sucedido como a nivel de testimonio, quizás, en estas cinco conferencias, cinco años ininterrumpidos, ¿no?, de esta importante ponencia que tienen y cómo también, entonces, como decía Hugo, pueden cualquier persona interesada en participar en esta conferencia, vamos a volver a recordar la fecha y dónde pueden inscribirse. Claro que sí. Uno de los logros que conseguimos, por ejemplo, el año pasado fue con el tema de la seguridad hotelera y uno de los temas que trabajamos fue el tema de Tsunami Ready. Cuando hablamos de Tsunami Ready es, bueno, es una respuesta que deben de dar los hoteleros, ya que somos nosotros un país, que estamos en una isla y es un país de servicio. Como en caso de un sismo y de un tsunami, luego, podemos desalojar las playas y podemos desalojar las partes de las instalaciones turísticas. Entonces, trabajamos con ellos para poderles enseñar lo que son el desalojo horizontal y el desalojo vertical de los turistas que tenemos en nuestra playa. También hicimos un levantamiento de, en caso de que hubiera un terremoto de 6.0, hasta dónde podría inundarse la parte sur de nuestra isla y hacia dónde deben dirigirse las personas para que puedan lograr escapar de esta emergencia. ¡Wow! Y más que los hoteleros, como tú dices, son la primera línea de, vamos a decir, de recibo en caso de un tsunami. Claro. Son todos los hoteles que están en las costas. Claro que sí. ¿Dónde dirigirse? Pues deben dirigirse a la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Nuestra página es www.funglode.org. Ahí está el formulario de solicitud de admisión. Los temas que vamos a estar trabajando son temas relacionados con la seguridad, pero también con la tecnología. Y estaremos trabajando del 22 al 25 de octubre. Así que los invitamos a todos a que estén con nosotros y que participen en esta interesante conferencia. Claro que sí, sí va a ser. Y a nosotros nos encantaría estar por ahí a ver si nos vemos. Ahí está también tu cuenta de Twitter para cualquier pregunta que los televidentes quieran hacer también directamente, ¿no? Claro que sí. Ya sea de este tema tan interesante de la seguridad ciudadana o de la quinta conferencia sobre este tema. Gracias, Josefina, por acompañarnos. Un abrazo y será hasta la próxima. Bye, bye. Gracias, Josefina. Gracias. Amigos, vamos a continuar. Vamos a una pausa, Hugo, ya. Sí, sí. A Paloma que gracias por todas las informaciones. Nosotros hacemos una pausa. No se muevan. Hay otro invitado. Nuestras cuentas de Twitter, por favor, señor director y titulador, para que estén en contacto con nosotros. Otros invitados acá y más informaciones porque Sista llegó de Azo. Con el espectáculo. Exacto. Vamos a ver.